Me alegro que ya esté... Exacto Eso es como... ¿Sabes? ¿Dónde eres? Es exactamente lo mismo Yo nací en... Pero vivo en... Pero vivo en... La verdad es que me fliparía... Viajar a... Aunque de... Todavía me quedan zonas por ir, eh... Pero si yo vivo en... Se le trocuta... Exacto Le da un vallido mental... Eh... Vale... De aquí vamos a ir para abajo y vas a hacer... ¡Ahhh! ¡Napas a nada! Fuera del coche Ahora no me lo pongas más difícil Vámonos Ok Oman, iniciamos operaciones en Caimanes ¿Qué tienes para nosotros? Durante los dos últimos años El cártel ha estado experimentando Con submarinos de alta tecnología Para llevar cocaína a Estados Unidos Por lo que sabemos Esos submarinos siguen uno de los afluentes Hasta el Amazonas Y luego acceden al Atlántico Para alcanzar la costa de Florida Joder, son más de 3.000 kilómetros Exacto El hombre que dirige el programa Se llama El Cerebro Apenas sabemos nada de él Se rumorea que es una especie de genio Un científico loco Sabemos que ha pedido Un montón de material electrónico De nivel militar Para mejorar los submarinos Hay que saber qué ocurre en Caimanes Reunid la información Sobre las operaciones submarinas Y sobre el cerebro Y sus investigaciones Si descubrís algo Sobre la flota de submarinos Del cártel Que os permita actuar Acabad con ellos Vamos a apretarle las clavijas Al cerebro Para ver cómo reacciona Puede que cometa un error Y podamos atraparlo Suena bien Vamos allá Pues eso es que el juego está bajo A ver al 70% La mayoría de los del cártel Son capullos violentos Tan colocados Que todo les da igual Pero Patricio Méndez Valle El Cerebro Es un genio excéntrico Tan listo Que pasa de todo Nidia Flores Se percató de su intelecto Cuando solo era un niño Lo mandó a una universidad En México Y luego a un posgrado En California Dicen que era demasiado raro Y misántropo hasta para ellos Pero nos llamó la atención El Cerebro lleva El programa submarino Del cártel En Caimanes Desde donde sus semisubmarinos Capaces de llevar Hasta 10 toneladas De cocaína Bajan por el río Hasta Brasil Y luego al Atlántico Desde ahí Se sumergen unos metros Y pueden llegar Hasta México O incluso Florida Pronto se acabará El contrabando Con semisubmarinos Tanto él como Nidia Tienen la intención De fabricar embarcaciones Sumergibles Y reutilizables Pensad en lo que podría hacer Una organización criminal Multimillonaria Con una flota de submarinos El contrabando Sería solo el principio Si vamos a eliminar Esos submarinos Necesitaremos al cerebro Y su mente retorcida Intactos y cooperativos Pero no olvidéis Que es el gran proyecto De Nidia Así que no lo soltará Fácilmente Vale Vale Que es el polito Bueno 直 Me encanta porque mientras que leía lo que has puesto, Stelian, se ha comido otra. Pues está de puta madre el coche. Pues necesita una reparación, pero mira tú lo ves así y el coche está bien. Así que así, vamos a ir todo el camino así. La operación de contrabando de Santa Blanca pasa por esta zona. Bowman ha enviado informes de sus principales actores. La mujer al frente es Nidia Flores, narcotraficante y antigua reina de la belleza. Su mano derecha es un tipo conocido como el Boquita. Este feo hijo de puta es el coordinador logístico sobre el terreno. Ella es el cerebro y él el músculo. No se ha roto más. Porque tanto amó la santísima muerte al cártel de Santa Blanca que dio a su hija unigénita para que todo el que crea en ella no se pierda, sino que tenga vida eterna. Años atrás estábamos en apuros, en la desesperación. Al borde de la desaparición, las serpientes y las ratas nos desgarraban. Creí que se había perdido toda esperanza. Era el fin. Era el fin. Pero justo cuando iba a rendirme, aconteció. Nidia Flores apareció, conocida por ser una verdadera reina, una reina de belleza. Y ella vino acompañada de prosperidad, riquezas y represalias. Su bondad y su amor taló hondo en nuestros corazones. Ella continúa difundiendo su palabra por todo el mundo, llegando a todos los rincones del planeta. Alabada sea santa Nidia, reina de las reinas, diosa entre borregos. Ok. Lo siento amigo, pero necesito este coche. Sal. Bien, sigamos. ¿Veis como estaba como nuevo el coche? No lo dije. Coño, otro vídeo. Todo hombre tiene su talón de Aquiles. El del Boquita es el amor. Es camello desde los seis años. Su padre solía engancharle marihuana de Acapulco y mandarlo a cruzar la frontera. Decía que sus viajes eran unas vacaciones familiares. Hazte una idea. Con trece años el Boquita ya era un trapicheador, un genio del contrabando. Cigarros, alcohol, ropa de marca, DVDs, petróleo, animales salvajes, armas y, por supuesto, personas. Una vez hasta llegó a colar medio kilo de óxido de uranio. Si alguien lo quería, el Boquita se lo llevaba. Pero nunca le importó mucho el dinero. Para él, solo vale la emoción. Y llegó la reina de la belleza. Nidia Flores vio su talento y lo convirtió en su mano derecha. Nidia tenía los sesos y el Boquita la fuerza. La cuestión es que se enamoró perdidamente desde el primer momento en el que la vio. Nidia nunca sintió lo mismo, pero una noche estaba borracha y cedió. Se la llevó al huerto y nueve meses después tuvieron una hija. Valeria. Dicen que todo hombre tiene su talón de Aquiles. El Boquita tiene dos. Ok. Gracias. Vamos allá. Este mapa indica las posiciones de los submarinos del cártel fondeados en el río. Si nos damos prisa, podremos eliminarlos antes de que partan de nuevo para traficar. Allá vamos, gente. Allá vamos. Hay algunos que no tienen radio, tío. Vamos. 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 Ganada. Vamos. 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 Ah, por culo. Robaremos la embarcación y la llevaremos al punto de reunión para que los de Bowman le echen un vistazo. ¿Nos dejarán jugar un poco con ella antes? Se dirigen hacia aquí. Voy a mandar a ver a la fiesta. Marchémonos. ¿Dónde lo dejamos? Bow mantiene un punto de reunión en el río. Una vieja cabaña de cazadores de caimanes. Este cacharro no está mal. Joder, tráeme una cerveza y haré como si estuviéramos en casa en la costa de Myrtle Beach. ¿Qué te crees? ¿Que sigues teniendo 22? Qué va, solo intento ligar con gente de ese edad. Claro, qué pena que la juventud no te... ...a los mismos gustos. Vale, por aquí no es. ¡Ay, Dios! ¡Abrir fuego! Voy de ir a disparar. Allá voy. Vaya, vamos. Se han encontrado. ¡Va por los enemigos! ¡Va por los enemigos! ¡Va por los enemigos! ¡Va por los enemigos! ¡Ah, ahora te leo, que creo que has dicho algo que no he podido leer! Le diré a Bowman que su equipo ya puede recoger la embarcación. Cuando los técnicos de la agencia la examinen, se harán una buena idea del resto de diseños del cerebro. Eh, bueno, a ver. Pero estoy comiendo unos doritos y nunca me han estado... ¡Uh! Bueno, a ver. En algún momento tenía que doler, ¿no? ...los submarinos que usa para llevar cocaína a Florida. Encontrad los submarinos y hundidlos. ¡Al suelo, un helicóptero! Disparar, venga. ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Cáete ya! Espérate, puedo aprovechar. ¡Venga! 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 Sí, eso sí. ¡Ay, Dios! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre! ¡Mierda! Joder. ¡No se han visto! Disparos desde la entrada del campamento Agáchate imbécil Puta Bueno, al menos estoy dentro Seamos discretos, ¿sabes? Bueno ¡Granada! ¡Cuidado! No me siala Un helicóptero al suelo Miembro del equipo herido Al suelo, un helicóptero Si aprendieras a disparar bien, ahora no estaría así Voy a la ubicación Joder, una baja No te preocupes, aguanta Ya llego Júralo Me muero Granada, granada Granada, cuidado Vale Miembro del equipo herido Al suelo, helicóptero Vamos Amor Si que has tardado Granada, me ha cubierto Granada Va a explotar A tomar por culo el helicóptero Un momento Vale Espera No tengo balas Seamos discretos Para intentar llegar al almacén central Sin ser detectados Quiero saber en qué trabaja el cerebro Vamos Déjeme dudarlo Yo conduzco Eh, estoy viendo la mano fija A partir de la madre con todo Vamos a desayar de 100 mandas Disparen Se dirigen hacia aquí ¿Alguna idea, líder? Hay otro objetivo Ya sacamos la pinche guarida de esos bueyes No hay nada ahí Vamos a ir buscando y dar con su pinche rato ¿Qué te parece? ¿A quién cojones le importa? Volémoslo Genial La P de la ecuación significa potencia Granada Estamos por todas partes De nada Es un error precioso Reunamos información lo más rápido posible A ver si conseguimos algo Que nos indique en qué está trabajando el cerebro No, saben que estamos en algún sitio Pero no saben dónde estamos Tenemos la ubicación de un almacén En el que el cerebro lleva a cabo sus diseños más complejos Peinad el edificio Sacad toda la información que podáis Y quemad el resto Tírate para el otro lado, gilipollas Un helicóptero Que no os vea No hay nadie aquí Esos cabrones estaban aquí Se han largado Vámonos a ir buscando Órale A ver, yo ya te digo El mapa es Todo esto O sea, solo hemos visitado estas tres zonas ¡Suscríbete al canal!